La Procuraduría General de Justicia del Estado instalará a partir de este viernes 24 de octubre en Tlaxcala la Feria 2014 una unidad móvil del Ministerio Público a fin de que la ciudadanía pueda denunciar cualquier acto delictivo que se registre en el recinto ferial. La Procuradora de Justicia, Alicia Fragoso Sánchez, destacó que la unidad operará las 24 horas del día durante todo el periodo de feria. La función es precisamente intervenir en caso de que se cometa algún delito que deba ser denunciado y dar la inmediata atención en ese momento al ciudadano y de inmediato proceder con la intervención de nuestra Policía Ministerial para iniciar las investigaciones correspondientes. La unidad móvil tiene por objetivo acercar los servicios de la Procuraduría a los asistentes en este evento masivo para iniciar una querella. Puede presentarse un robo, puede presentarse daños en las cosas, pudiera ser seguramente algún daño en una negociación, puede presentarse una pelea que puede originar alguna lesión, puede presentarse alguna ofensa y bueno pues todo ese tipo de delitos podrán denunciarlos. La unidad móvil del Ministerio Público estará ubicada al interior del recinto ferial, la cual se encuentra equipada con el personal inmobiliario necesario para que a través de un programa virtual se inicien las averiguaciones si es el caso. Esta unidad estará en funciones hasta el próximo 17 de noviembre. Para el Sistema de Noticias, Adán Orales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!